Durante una entrevista en el canal de televisión por cable farándula caliente, donde la conductora le preguntó cuál era su mayor pecado, Paulina Peña Pretellini, la hija mayor del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, respondió que su mayor pecado es ser mexicana, y su mayor virtud es saber escoger la ropa con la que se viste. Esta no sería la primera vez que Paulina Peña, hace este tipo de declaraciones, en 2011 desde la cuenta arroba pau95pena, en Twitter, Paulina retuiteó un mensaje de arroba jojotorre, José Luis Torre presunto novio de la hija de Peña Nieto, que señalaba lo siguiente. Un saludo a toda la bola de pendejos, que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Siki 8.221 Esto, con motivo de las penosas declaraciones y omisiones de Enrique Peña Nieto en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ambas cuentas, fueron borradas tras el escándalo. Si te gustó el video deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, subimos videos todos los días. Hasta pronto.